Fumando espero al hombre que yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me siento adormecer Tendida en el sofá, fumar y amar Ver a mi amante, solicito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios Y al devaneo sentir como deseo Cuando en sus ojos veo sedientos de ilusión Ay, es que creo que conocí a mi hombre ideal Esos ojos tan verdes ¿Qué ves? Ese cuerpo tan fornido ¿Eres feliz o casado? Feliz, súper feliz Ay, mi amor ¿Tú sabías que cada mujer es un mundo? Ven, te invito a hacer turismo Bésame la boca Pon tus labios sobre los míos Y haz estremecer mi punto G Eso Bésame Bésame así, muy suavecito Estíreme la boquita así Estíreme la lenguita así Venga y muevala por aquí Para que así sea un beso más rico Rico, mi besito Así, así, mi cochita Que veste la boquita Veste la boquita, mi cochita Veste la boquita Que me veste la boquita Ay, Dios mío Gracias, mamita, por darme la vida Y mostrarme lo que es bueno, cosita Más rica, mi papito, mi amor Dígame ¿Usted es de los hombres que piensan Que lo más importante en la mujer Es la belleza interna? Yo soy de esos hombres que piensan Que lo más importante en la mujer Quiere la belleza interna, Alejo Tenís que ser muy conchas Estela de la luz Es mentiras, verdaderas Un mentiroso más Aquí lo tienen Él Que le gusta la belleza interna Soy tonta, pero no fanática O sea, me habríais dicho antes Pues no me habría matado Todos los días sin comer chocolate Papas fritas Empaná Para ponerme este vestido Y seducirte, mi amor No me habría matado No me habría matado en esas malditas clases Del gimnasio En la clase más trígida de todas Spinning Con esa profesora que está como ojalá A las ocho y media de la mañana ¿De dónde saca energía esa señora? Dígame usted Y empieza así toda energética Te dice Arriba Abajo Arriba Abajo Este culito cuesta trabajo Este culito cuesta trabajo ¿Qué me dijeron a mí? Pues yo en bala Me pongo a bailar hasta hueca Sí, cuesta trabajo Sí, cuesta trabajo Ah, che, vaya Este culito cuesta trabajo Cuesta trabajo Sí, cuesta trabajo Cuesta trabajo Este culito cuesta trabajo ¿De qué cuesta trabajo la hueá? Y todas las mujeres lo sabemos ¿Cierto? Sí Porque sabemos Que cuesta sudor Y lágrimas Porque somos esforzadas Mujeres trabajadoras Mujeres chilenas Claro Es verdad Aunque ustedes no lo crean No hay mucha pechuga No La verdad es que yo soy como Como pellizcar un vidrio, ¿no? Tengo Tengo dos espinillas Todas cagonas Hay que meterme los dedos En la espalda Para que me salga el toperol Pero bueno Como buena representante De la mujer chilena Tengo mi buena carretera austral Pues chiquillas Gracias 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 Perfectamente Que los hombres Nunca nos han mirado a la cara Sí Tú sobre todo Nos miraron las pechugas O el trasero En mi caso El trasero Así que ahí estoy yo Toda la tarde Métale pata de toro Métale pata de toro Métale pata de tora Y me echo agüita fría Aquí en el cachete Y me pongo la luz saplaz Me envuelvo en la luz saplaz Me pongo la lechuga Me pongo la nivea Q10 Me pongo Me pongo Un huevo frito Me tiro El queso Me pongo todo Con tal de que se desaparezca La celulitis Y dime tú ¿Para qué? ¿Para qué, ah? Para convertirme En la causa De su tendinitis Sí, porque eso es lo peor de todo Que tanta producción Es para que no te tomen en serio Para que sientan que tú eres algo así como Un objeto sexual Y yo Escúchame bien No estoy ni ahí con ser un objeto sexual Es más Le voy a decir a cada una de estas personas esta noche Mujeres Que los hombres Las tienen que querer por lo que son Por lo que valen Esta cuestión Puro blin blin Nomás Pura decoración Por dentro hay algo ¿Y saben qué más? ¿Saben qué más? Yo me saco las pechugas también ¿Qué tanta cuestión? ¿Qué tanta? ¿Ah? ¿Qué tanta? ¿La querís tocar? ¡Ah! Esto cuesta platita ¿Y ahora para qué uso esta cuestión? Para tomar sol de repente Muchas gracias Muy buena noche Espectacular Estela de la Luz Gracias Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!